...en el siglo XIX y que, un siglo después, fue fuente de inspiración para el castillo de la película La Bella Durmiente de Disney. Y se convirtió en el símbolo de la compañía. Incluso sirvió de modelo para los castillos de Disneyland en tres parques temáticos. ¡Guau! ¡Miren esto! Oye, increíble, ¿ah? Increíble, miren el castillo. Acá es cuando las palabras sobran. Los castillos, recordemos que fueron construidos por ahí por el 1200, 1300, en Europa. Y este castillo se construyó, se comenzó a construir en 1866. No hace tanto. Y es que fue un capricho del rey. Fue súper cuestionado. De hecho, uno de los últimos reyes de Baviera. Y fue construido en una época donde los castillos no eran necesarios. Entonces, el rey se gastó una fortuna haciendo un castillo medieval, no en una época medieval. Pero miren... En sus 6.000 metros cuadrados de superficie hay 360 habitaciones adornadas con lujosos tapices y mármoles. Que nos habla sobre la imaginación sin fin del monarca. Que solo lo habitó durante 6 meses. Es interesante, ¿ah? El bosque... Entonces, siempre soñó con este lugar. Eso dice en los escritos. Y cuando él pasa a ser rey y dice, acá me hago mi castillo, me da lo mismo, soy el rey. Es el lugar que me ha gustado de chico. Y me voy a hacer una joya de edificio. Y es que miren donde está construido. Sobre un trozo de roca en medio del bosque a los pies de los altos. El famoso castillo de estilo gótico y romántico tardó 16 años en ser finalizado. Y su curiosa historia hace que también sea llamado el castillo del rey loco. Sus puertas se abrieron al Publix tan solo 7 semanas después de la muerte. En extrañas circunstancias de Luis Segundo. Y desde entonces no se ha vuelto a cerrar.